El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el despliegue de una fuerza armada multinacional en Haití, mientras el país lucha contra la violencia desenfrenada de las pandillas y la parálisis política. Con el resultado de la votación, 13 votos a favor, 2 abstenciones. No hay votos en contra. El Consejo de Seguridad logró un avance histórico al autorizar la misión de apoyo de seguridad nacional a Haití. Hemos avanzado para crear una nueva forma de preservar la paz y la seguridad a nivel local, respondiendo a los llamados reiterados de un Estado miembro que afronta una crisis multidimensional en medio de una violencia de las pandillas que aumenta de una forma alarmante. Esperamos que esta adopción envíe un mensaje claro y contundente a los jefes y miembros de las bandas y pandillas que asedian Haití. Las comunicaciones estratégicas siguen, por lo tanto, siendo claves, incluso antes del despliegue. Señoras y señores, el 14 de julio pasado expliqué que esa resolución 2692 era un paso importante, pero no la meta final. La crisis en Haití es multidimensional y requiere, por tanto, una respuesta integral. Pues por esa misma razón, hoy reitero que la resolución que acabamos de adoptar tampoco es la meta final. Es sí un hito histórico y sólido sobre el cual podremos construir.